Muy buenas amigos adictos de Categoria de Bronze, bienvenidos a un nuevo vídeo de Limea Brothers. En el vídeo de hoy hablaremos de Agus Medina y su temporada como jugador del Cornellá, cedido por el Birmingham, equipo con el cual ha rescindido su contrato recientemente, con lo que queda libre para negociar con cualquier equipo. Y después de la magnífica temporada que ha realizado, seguro que ofertas encima de la mesa no le faltan. Se trata de un jugador muy polifacético posicionalmente hablando, y es que puede jugar de casi todo, medio centro, medio centro defensivo, lateral derecho, interior derecho, media punta, y lo mejor de todo es que lo hace igual de bien en todas las posiciones. Si juega por la banda derecha, saca a relucir una de sus mejores cualidades, que es el centro, y es que hay que recordar que ha dado 4 asistencias en esta temporada de esta manera. Si juega de medio centro defensivo, se trata de un jugador con mucho fondo físico y batallador, y es que es muy competitivo y no rehuye para nada el contacto. Pero donde saca su mejor rendimiento es de medio centro, que según nuestra humilde opinión sería su posición ideal. Bueno, más concretamente sería de medio centro por la derecha, con libertad en fase ofensiva para poder sumarse al ataque y llegar así desde segunda línea a zonas del borde del área, sacando así a relucir su brutal disparo. Potencia y precisión, sobre todo lo segundo, se unen cada vez que el bueno de Agus arma su pierna derecha. Y también esta posición saca a relucir otras virtudes que Agus tiene, como son el desplazamiento largo y gracias a su alta resistencia y rápidas transiciones defensa ataque, lo convierten en un jugador box to box. Encaja mejor en un estilo de juego que apueste por las transiciones rápidas. Es un jugador que disfruta acelerando la jugada con uno o dos toques y siempre de manera muy vertical. Si puede lanzar un contraataque no lo duda, ya sea con un pase largo o con una transición vertiginosa con balón. Tiene la portería y el gol entre ceja y ceja, y eso se nota en cada jugada que pasa por sus pies. Por otro lado, es un especialista a balón parado, ya sea en libres directos, córners o faltas laterales. De hecho, de esta manera también ha conseguido cuatro asistencias durante esta temporada. En cuanto a sus aspectos negativos, el juego aéreo es poco destacable. Y el regate, sobre todo en espacios pequeños, tampoco es una de sus principales virtudes. Por todo esto, es uno de nuestros top oro de esta temporada, así que esperamos lo disfrutéis. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!